Colombianos, sean bienvenidos al gran encuentro con los programadores de Misión TIC, el programa con el que estamos revolucionando el talento digital que hoy se encuentran laborando en diferentes empresas y aportando sus conocimientos a la construcción de un país más digital. Le damos la bienvenida al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, la Ministra TIC, Karen Audinen, y a los 19 egresados de Misión TIC que nos acompañan de manera presencial y a todas las personas que están conectados con nosotros de forma virtual. Ministra, cuéntenos qué es Misión TIC y cómo está transformando vidas. Buenas tardes para todos, Presidente. Yo quisiera contarles un poco a todos estos ciudadanos, que en el mayor de los casos son jóvenes, cómo inició esto, porque yo creo que es importante también conocer un poquito de la historia y decirles que el gran autor de este programa es el Presidente Iván Duque. El día que el Presidente me nombró como Ministro, usted me dio una directriz y me dijo, Ministra, yo quisiera poder sacar, o Karen, yo quisiera sacar a 100.000 programadores, pero 100.000 programadores que realmente pudieran entrar o pudieran empezar a trabajar, generar oportunidades y transformar digitalmente este país, porque queremos ser el Silicon Valley de América Latina. Me dijo también que teníamos que trabajar con las empresas, trabajar en cómo poder ayudar a los emprendedores, y todo eso, Presidente, está aquí. Hoy tenemos empresarios que han contratado a muchos de estos jóvenes y ciudadanos. Hoy están conectados también muchos de los jóvenes que están, que se prepararon y que también están contratados y empresarios. Y al final del día nos dimos cuenta, también está conectado nuestro profesor Villalobos, que ha sido de verdad un gran mentor del programa porque nos ha ayudado con toda la parte curricular y académica para formar justo la medida. Y esas alianzas que hicimos entre emprendedores, empresarios, entre la academia, y obviamente en personas que conocían cómo podíamos nosotros incursionar y formar este talento. Son 100.000 programadores la meta y aquí muchos de los ciudadanos me han dicho que podemos llegar a mucho más, porque ha sido un programa justo a la medida, porque es motivador, porque no solamente es el componente académico, sino que también tiene un componente de habilidades y un componente en inglés, que es lo que le da el valor agregado a este proceso. Este es un gran legado que le estamos dejando al país, un gran legado que estamos demostrando que cuando se trabaja en equipo, esto sí se puede y que realmente hemos tocado los corazones, que esto no es un número más, esto es una persona que conocemos y que le hemos tocado los corazones a estos ciudadanos que están aquí sentados y a los más de 5.000 que se formaron en el primer corte del año pasado. El lunes precisamente ya entran las clases de los 50.000 nuevos programadores y queremos también motivar a esos ciudadanos que entran el lunes para que vean la importancia de poder no solamente prepararse para transformar digitalmente una empresa, para ayudarnos con la carpeta ciudadana. Yo quiero decirle que la carpeta ciudadana va a ser hecha, es hecha in-house con ciudadanos que están con nosotros en el programa de Misión TIC. Aquí hay jóvenes y ciudadanos que están trabajando en el Ministerio de Minas, pero también están trabajando en empresas como Bancolombia, también en emprendimientos como Javi, en fin. Es mucho el talento, las ganas, la pasión. Muchos de ellos, cuando les preguntábamos, dime una palabra clave del programa. Me decían innovación, oportunidad, me decían equidad. Estamos realmente haciendo todo el esfuerzo, poniendo todas nuestras ganas para hoy tener a los mejores ciudadanos en programación aquí sentados. Esto es lo que usted soñó, esto es lo que usted de alguna manera me ha venido haciendo seguimiento permanente, pero para generar oportunidades a todos. El objetivo aquí es que todos tengan una oportunidad de vida porque sabemos que el talento no solo se necesita en Colombia, el talento también lo estamos formando porque sabemos que muchas empresas internacionales también están interesadas en el talento colombiano porque somos personas echadas para adelante, porque somos personas que siempre buscamos una solución, porque somos personas que le volvemos la vida más fácil al ciudadano. Y eso es lo que estamos demostrando. Esta es la gran alianza de los ciudadanos, de la juventud, de los sueños. Y aquí usted puede ver cómo con alegría, con pasión, sienten un orgullo de haber pertenecido a esta estrategia que hoy tiene el gobierno nacional. Así que no me resta decirle, sino hay que seguir para adelante, para atrás ni para coger impulso. Y le quiero contar que también muchos de ellos, o de ellas, porque también tenemos muchas mujeres y es importante rescatar el tema de la mujer en el programa, muchos de ellos y de ellas van a entrar al proyecto de ciencias de datos. El mejor que hay a nivel nacional y podemos decir que a nivel de Latinoamérica. Entonces, ese es el esfuerzo de formar talento y generar oportunidades. Presidente, Misión TIC es un programa muy importante para reactivar la economía del país, pero estamos haciendo mucho más. Cuéntenos qué estrategias se están trabajando desde el gobierno nacional en ese sentido. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Y yo quiero empezar por agradecerle a nuestra ministra Karen por este maravilloso encuentro. Mi saludo muy especial a todos ustedes que hacen parte de Misión TIC. Y yo quiero empezar por lo siguiente. Ustedes son parte de una revolución, de una revolución en formación y de una revolución del talento en nuestro país. Hoy nos pareciera quizás obvio, pero en el año 2007 empezó a cambiar el mundo del desarrollo de las aplicaciones en todo el planeta. Muchas veces he comentado que en ese año 2007 Steve Jobs lanza el iPhone. Año 2007. Hoy lo vemos en el año 2021. Es decir, hace 14 años estaba ocurriendo esto. Ese mismo año 2007 aparece Jeff Bezos y lanza el Kindle. Y también la tecnología almacenando un sinfín de publicaciones para ser disfrutado por el mundo. Ese mismo año lanzan la plataforma Android y ese mismo año presentan al mundo a Watson que fue una experiencia digital y de programación que nos aproxima a la modernidad de la inteligencia artificial. Ese mismo año es cuando Jack Dorsey lanza Twitter y es el mismo año cuando lanzan un movimiento que era Move.org plataformas de interacción inteligencia artificial y además una nueva oportunidad. 14 años después nos damos cuenta que ese año 2007 marcó el inicio de una nueva economía basada en el desarrollo de aplicaciones móviles. Hoy son cientos de miles de aplicaciones que salen semanalmente en el mundo. Hoy estamos buscando programación algoritmos procesamiento y hoy más que nunca temas como computación en la nube internet de las cosas inteligencia artificial ciberseguridad fintech edtech govtech están más presentes que nunca en el lenguaje de la sociedad. Es la aceleración digital más importante del siglo 21 a partir del año 2007 y de hecho hay un libro que lo recomiendo mucho de Thomas Friedman donde dice el futuro es más rápido de lo que uno piensa y él empieza a contar lo que ha sido ese desarrollo en los últimos años. Pues eso ha llevado a que haya profesiones que estén despidiéndose de la faz de la tierra porque las ejercen mejor las computadoras porque ya por ejemplo el papel de un agente de seguros o de un evaluador de seguros hoy es más precisa la tecnología el algoritmo y el procesamiento de la información que tener a una persona haciendo análisis cualitativo individual. Muchas profesiones como por ejemplo los agentes de viajes en cinco años en tres años cada vez tendremos menos personas allí inclusive la digitalización y la programación ha llevado a que oficios convencionales empiecen cada vez más a dejar de ser manejados por humanos el nuevo puerto de Shanghai por ejemplo en China no tiene una sola persona en la plataforma de carga y descarga y transporte logístico pero todo se está operando como dicen en el back office trabajando con una programación milimétrica y recibiendo información segundo a segundo que procesada millones de veces nos empieza a encontrar patrones o lo que es aún más importante el desarrollo del internet de las cosas es el nuevo acelerador de la programación porque podemos tener el internet de las cosas en un vehículo y el carro hoy puede tener 225 sensores que nos indican si el que va manejando se está quedando dormido o inclusive ya tener las prácticas de autonomía vehicular en muchos lugares del mundo aproximándose a que antes del 2030 por lo menos el 5% del parque automotor de los Estados Unidos será autónomo y lo que hay detrás de todo esto es un nuevo talento es una nueva capacidad es una nueva habilidad de las cosas que antes hacíamos en el mundo y en el contacto convencional hoy se van a hacer a través de la programación y es a partir de esa reflexión que desde mi vida anterior a mi vida como presidente si Colombia quiere llegar a tiempo en la cuarta revolución industrial porque esta ya no es una decisión de si se quiere o no se quiere hay que actuar ya y como se actúa ya dijimos bueno queremos que Colombia sea el Silicon Valley de América Latina y yo sé que eso no pasa en un año ni en dos ni en tres tal vez no pasa en cuatro tal vez no pasa en un gobierno pero hay que empezar ya y entonces el mensaje es para llegar a hacer el Silicon Valley de América Latina que necesitamos infraestructura verdad entonces conectividad 4G 70% de internet de alta velocidad en todo el territorio nacional creo que queremos para agosto el año entrante hacer pruebas de 5G pero empezamos a llamar a las grandes empresas de la tecnología hicimos el primer viaje presidencial a Silicon Valley a visitar a los grandes de la tecnología y decirles vengan a Colombia inviertan en Colombia pongan sus centros de programación en Colombia Amazon Web Services vino acá empezamos a traer nuevos centros de programación también de Microsoft y otras grandes empresas trajimos a 500 startups para venir acá ayudar hacer mentoría aportar capital pero aparecía el recurso más importante y era el más escaso todos nos decían ¿y los programadores dónde están? nos lo decía inclusive recuerdo una charla con Simón Borrero en Rappi año 2018 me decía no consigo programadores y ¿saben lo que estoy haciendo? los estoy formando aquí me los traigo para la empresa y aquí los entreno aquí los formo y una vez quedan formados y están en la empresa se están ganando dos, tres, cuatro veces el salario mínimo más, cinco veces seis veces y entonces cuando le dije a la ministra la gran apuesta de la cuarta revolución industrial nuestra aparte de haber creado el centro en Medellín de traer al foro económico mundial era el talento humano pero con una meta ambiciosa mil mil se van rápido dos mil se van rápido diez mil se van rápido hay que pensar en grande cien mil programadores en dos años empezando en el año de la pandemia en el año donde empezamos a ver que la economía digital era la única herramienta viable para que el mundo siguiera adelante imagínense los cierres mundiales que tuvieron que darse en el 2020 si no hubiéramos tenido educación virtual o fintech o si no pudiéramos zooms o teams o todo este abanico de herramientas fue la tecnología digital la que salvó al mundo en el año más grave que ha vivido después de la segunda guerra mundial y que la sigue viviendo pero es el año de la reinvención y por eso ustedes son parte de esa revolución ustedes son esa revolución porque ustedes dijeron venga este cuento como es a donde me inscribo que datos pongo como me seleccionan quien me entrena pero ustedes ya estuvieron allí fácil no es ni entrar ni sobrevivir porque es exigente pero una de las cosas que nosotros dijimos no vamos a generar frustraciones el que no pudo entrar no le decimos hasta luego sino inténtelo más tarde y llegar nosotros como es nuestro propósito a que en agosto del año dos mil veintidós haya cien mil colombianos que hayan pasado por este programa significa el más grande reto de capital humano para la cuarta revolución industrial jamás emprendido por un gobierno de américa latina niños que han formado diez mil veinti mil hasta treinta mil cien mil en un periodo de dos años es titánico y es titánico por ustedes entonces mi orgullo es que cuando cada uno de ustedes me dice oiga ya me contrataron o como nos lo dijo el otro día en prevención de acción un programador me decía hey hoy acabo de pasar mi proceso de prueba ¿dónde está? me ustedes saben lo que lo que sentí yo ese día sentí una alegría que yo de verdad me conecté con su casa con además como decían mi hijo hombre este testimonio no es político no es ideológico es una oportunidad que necesitamos sembrar en Colombia esto no es ni izquierda ni derecha esto es un deber como país que nosotros abramos esta oportunidad para el talento de Colombia ¿y qué necesitamos de ustedes? pasar el mensaje al amigo al vecino al pariente al colega al compañero con el que estudiamos porque yo espero yo anhelo que nosotros lleguemos a los 100 mil pero también anhelo que quien me suceda en la presidencia en el año del 2021 diga bueno vamos por otros 100 mil más ¿y eso en qué se traduce? que nosotros en esta agenda 2030 nos convirtamos en el país de América Latina con el mejor talento y eso va a implicar nuevas empresas de aplicaciones en Colombia invirtiendo que nosotros nos posicionemos como el país de ciberseguridad de internet de las cosas de inteligencia artificial de computación en la nube de fintech de govtech de edtech de healthtech en materia de salud y ustedes son los que van a hacer esa revolución por eso yo no me quería perder este espacio para decirles a todos ustedes nosotros no sé si alguno de ustedes alguna vez vio una película que se llamaba La cancha de los sueños que era que era con este actor Kevin Costner que llega a una a un cultivo y él empieza a soñar con construir una cancha de béisbol donde llegaban las figuras legendarias pero en esa película hay una frase que dice si lo construyes ellos vendrán aquí se ha construido una plataforma que ya es real y es de carne y hueso ustedes ya la conocieron ya pasaron por ahí y saben que es lo más motivante que la gran mayoría de ustedes y muchos de los que han entrado al programa uno ve en los perfiles de la estadística la gran mayoría ya son profesionales y eso que quiere decir que entienden que las habilidades de programación son un plus a la formación que nosotros tenemos y es un diferenciador de carrera entonces mi mensaje para ustedes hoy es me siento orgulloso de este programa me siento orgulloso del trabajo que ha hecho la ministra que además como es ella siempre es luchando contra las cosas que parecen más difíciles y yo recuerdo cuando llegó David Vélez de Nubank a mirar lo que estábamos nosotros haciendo y nos dijeron oiga muy bien van bien pero ¿100 mil? y lo mismo lo decía Simón y lo mismo lo decía Freddy Plaxy varios y hoy se dan cuenta que si es posible que ya hay 50 mil y que en lo que nos falta a nosotros de este gobierno vendrán los 50 mil más entonces quiero que ustedes lleven en su corazón en su conciencia que ustedes son los líderes de la misión TIC la misión más importante de formación de talento humano en la historia de Colombia para la cuarta revolución industrial y yo añoro verlos a ustedes con sus propios startups con sus propias invenciones certificando sus programas y diciéndole a una nueva generación la cosa es por acá entonces ministra inmensamente agradecido y a la pregunta que me hicieron que me tomé unos minutos aquí contestándole es decirles quiero que ustedes estén replicando el mensaje pero también que se protejan entre ustedes que busquen una manera de estar conectados siempre la misión TIC cuando aparezca hey quien sabe como de pronto desarrollar esta plataforma quien ya se toteó tratando de hacer esto quien ya lo sacó adelante haciendo esto y que eso haga de la misión TIC una misión viva y activa con el conocimiento de todos ustedes una red de conocimiento en Colombia para y por la tecnología muchísimas gracias presidente aquí tenemos algunos empresarios y ciudadanos que hoy gracias a a esta red de misión TIC a mantener vivo este legado quieren contar sus experiencias entonces quisiéramos iniciar con el grupo Bancolombia ahí está el empresario Enrique González y la estudiante y el estudiante que se contrató es Angélica María Sajona entonces nos gustaría que nos cuenten su experiencia se puede levantar muchas gracias señor presidente señora ministra por la invitación a este evento dentro del propósito que Bancolombia se ha trazado de promover desarrollo económico sostenible encontramos una clara oportunidad en la participación en misión TIC que promueve el ministerio de las telecomunicaciones para nosotros aquí se habla mucho y claramente de las oportunidades que representan para jóvenes para emprendimientos pero hay también un capítulo muy importante empresas como Bancolombia 149 años estamos hoy ante un cambio en todos los comportamientos sociales que nos conducen necesariamente hacia una transformación y a través de misión TIC estamos logrando nosotros vincular jóvenes para apostarle a esa transformación que Bancolombia requiere de hecho en este momento tenemos una convocatoria abierta a nivel nacional de 100 profesionales en áreas de tecnología aparte de otros programas que desarrollamos de manera permanente que abre oportunidades para todos los jóvenes por eso insisto yo creo que para los jóvenes es una oportunidad maravillosa tema de empleo complejo pero también una falencia de conocimiento en estas áreas donde hay grandes oportunidades desde las empresas Enrique es el vicepresidente de recursos humanos entonces Angélica cuéntanos tu experiencia Bueno pues yo estoy ingeniería en instrumentación y control en el Politécnico Jaime Saza Cadáver yo ya había comenzado como a ver temas de programación muy orientados a mi carrera y pues me llamó muchísimo la atención y en Misión TIC vi la oportunidad de reforzar mucho estos temas y verlos como orientados ya como al tema de aplicaciones y cosas diferentes entonces ampliar como el horizonte entonces bueno yo ingresé a Misión TIC con el objetivo de aprender y reforzar estos temas y no me imaginaba que iba a conseguir trabajo y mucho menos en una empresa como Bancolombia que es donde me encuentro actualmente como ingeniera de software entonces pues el programa ha sido muy enriquecedor he aprendido demasiado de la mano de profesores muy muy tesos y pues esto ha traído consigo un crecimiento tanto personal como profesional ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo entraste? ¿Cómo descubrieron? ¿Cómo empezó el proceso? ¿Y qué tan duro fue el proceso? Listo bueno en las redes estaban como publicando mucho sobre Misión TIC yo leí el propósito era formar 100 mil programadores las temáticas estaban muy interesantes entonces realice la inscripción ya pues para ingresar había que realizar un examen en competencias lógicas matemáticas y lectura entonces realicé el examen y ya pues después fue que salieron los seleccionados y ya entre esos estaba yo entonces comencé todo el proceso de formación fue un esfuerzo muy grande porque esto requiere bastante tiempo pero pues el esfuerzo vale la pena eran más que todo algunas temáticas que se tornaban un poquito más complejas pero los profesores habían monitores había sala de apoyo entonces nos ofrecían como todo el acompañamiento necesario para para poder como superar estos problemas ¿Y hoy cómo o sea cuando piensas cómo estabas antes y después de pasar por Misión TIC pues crees que es como la herramienta más importante que tienes hoy Bueno pues ha sido un crecimiento muy grande la herramienta más importante es todo esto que he aprendido y que estoy aprendiendo ya de la mano de Bancolombia dentro de la empresa trabajando con el equipo y todo Bueno muchas gracias Bueno también está Open International que tenemos aquí a Roberto González y a Sebastián David que es el estudiante entonces nos gustaría primero escuchar al estudiante y luego escuchamos al empresario para que no todo sea y cuento algunos de ustedes me contaron que cuando ustedes vieron eso pensaron que era una tabla Excel o sea que les iban a enseñar solo cuéntenle eso al presidente porque yo creo que es importante también ustedes pensaron que era una cosa sencilla y que terminaron en un programa realmente con profundidad en profundidad en temas de programación Sí buenas tardes sí al principio pues bueno la programación es muy amplia pero de pronto uno se inicia bueno Excel es la herramienta base sin embargo no hay muchas más herramientas y cuando nos encontramos con Misión TIC con los diferentes temas que podía dar empezamos de una vez con un tema como Python un lenguaje de programación que está en furor sigue creciendo es muy necesario en estos días y es muy sencillo aprender sin embargo requiere de mucha práctica y entonces sí fue como un proceso un poquito arduo con ciertas temáticas que se van desarrollando con el tiempo tener que desarrollarlas y generar paciencia en uno mismo para poder para poder trabajar y poder complementarse con los demás compañeros y desarrollarse uno muy bien Ministra Roberto González me permiten los últimos 30 segundos si me estaban diciendo una cosa que ya no viste como le decía pues muchas habilidades blandas que uno tuvo que empezar a desarrollar tanto a comunicarse con los demás compañeros como desarrollar ciertas habilidades que únicamente a la experiencia y el conocimiento ya de fondo de la herramienta y una pregunta hoy por ejemplo como decimos coloquialmente estás más allá del trabajo y todo sigues cacharreando como se dice en el mundo de la tecnología a ver qué más vas desarrollando en programación estás jugando con algo adicional qué reto te estás poniendo a ti mismo en programación sí pues es el plan de cada día tener que estar cacharreando porque digamos por la versatilidad que se puede encontrar en las distintas empresas o en los distintos productos que desarrollan nunca digamos la herramienta que me funciona ayer necesariamente me va a funcionar hoy entonces tengo que empezar a buscar nuevos recursos nuevas herramientas para aplicarlas a este a lo que a la solución que requiere la empresa felicitaciones y nuestro empresario está conectado presidente Roberto González lo tenemos aquí así que le damos la palabra a Roberto gracias señora ministra buenas tardes ¿me escuchan? te escuchamos ok buenas tardes a todos señor presidente señora ministra mi nombre Roberto González yo soy el líder de gestión del conocimiento de innovación en Open International y bueno mi mensaje aquí básicamente es que le apostemos al talento y a la innovación nosotros lo hemos venido haciendo como compañía desde hace más de 15 años nosotros tenemos un programa también de formación de profesionales llamado semillero profesional en donde apoyamos acogemos a profesionales digamos en transición entre la vida académica y la vida profesional y hoy en día más del 75% del headcount de nuestra compañía ha pasado por ese proceso quiere decir eso que los nuevos líderes los nuevos consultores los nuevos managers directores alguna vez pasaron por este proceso de iniciación y donde le dimos una oportunidad de formarse aprender y hoy en día pues están aportando a la innovación de la compañía que creo que es lo que más importante deberíamos buscar todos los actores que estamos acá que estos nuevos profesionales de verdad empiecen a aportar innovación a la industria nacional del software a otras empresas ojalá colombianas de todos los sectores y de esta manera podamos generar cada vez productos y servicios con un diferencial importante en el mercado que sean cada vez de mayor valor agregado y que tengan con esto oportunidades grandes de exportarlos al mundo y una pregunta cuando ves Misión TIC y el talento que has encontrado en Misión TIC la pregunta es ¿cuál fue por ejemplo la primera sorpresa en cuanto a las habilidades que te diste cuenta que Misión TIC estaba aportando y que hacen parte de lo que quiere tener Open en su capital humano permanente? Gracias señor presidente nosotros en Open le apostamos mucho a la capacidad de aprendizaje de las personas y como decía Sebastián ahorita coincidencialmente no habíamos hablado pero el tema de las habilidades blandas que él mencionaba para nosotros son fundamentales nosotros hemos encontrado en Sebastián una persona con esas habilidades con la buena actitud con la buena disposición para el aprendizaje y eso nosotros lo valoramos mucho porque nosotros hemos aprendido que esto es un proceso nosotros no esperamos que los profesionales incluso que han pasado por cinco años de ingeniería en las universidades estén 100% listos sino que nosotros hacemos esa parte que nos corresponde como empresa y hacemos el pedacito de formación en lo que respecta muy particularmente a las competencias que nosotros buscamos entonces que la persona tenga esa capacidad de aprendizaje esa ambición de superarse de aprender cada día nuevas cosas es lo más importante para nosotros excelente y una última pregunta ahí también Roberto cuando piensas en la siguiente etapa el talento que reclutaste que está hoy haciendo programación ¿cuál es como la nueva frontera hacia donde lo quisieras llevar? Bueno nosotros siempre buscamos que las personas encuentren en nuestra organización una oportunidad de carrera como lo mencionaba ahorita esta estrategia nosotros la hemos aplicado desde hace muchos años y eso nos facilita el tema es decir personas que se van destacando que por sus capacidades que por sus logros que por sus aprendizajes que van adquiriendo a medida que pasa el tiempo pues se van convirtiendo los nuevos líderes en los nuevos managers en los nuevos directores de la compañía nosotros no traemos personas digamos de mitad de la tabla a ocupar esas posiciones sino que las proveemos de esa misma base entonces esa digamos que es la expectativa que siempre tenemos con cada persona que llega a nuestra compañía que pueda hacer una carrera en Open y pueda cada día aportar mayor innovación y mayor valor agregado que se traduce pues en una oferta de productos y servicios más valiosa para nuestros clientes maravilloso muchísimas gracias un aplauso también para Roberto y Open bueno tenemos una tercera empresa es 2NB que está aquí Juan Manuel que es el empresario así que le damos la la palabra y Santiago Suárez es el joven que está emprendió el camino en 2NB de acuerdo muchas gracias ministro y buenas tardes a todos señor presidente muchas gracias por la invitación y la oportunidad de contar pues la historia nuestra nuestra empresa se llama 2NB o en inglés 2NB que significa un poco to innovate cierto es como de eso viene como ese juego de palabras y somos una compañía obviamente no somos Bancolombia tan conocidos pero sí somos una compañía joven con socios de mucha experiencia en el mundo de la tecnología venimos casi todos de IBM y nosotros tenemos una compañía de soluciones de negocio que se enfoca en los temas de la transformación digital en Big Data y Analytics desarrollo de software de la medida y algo que se llama RPA Robotic Process Automation que es la automatización de las tareas cierto y el programa de Mintic nos encantó nos encantó la verdad pero creo que lo que nos decía el presidente al comienzo y usted señora ministra es que es un no es sólo una cosa la que hay que hacer sino son muchas y nos tenemos que aliar emprendedores empresarios el gobierno y obviamente las personas cierto que son las que al final son la base y nosotros también estamos en el programa de ciencia de datos en nuestra empresa hay tres personas de misión TIC dos personas de ciencia de datos y seis personas de primer empleo de Ruta N en Medellín también hicimos una alianza con Ruta N y te encuentras con un talento increíble en Colombia o sea es absurdo Santi yo lo entrevisté en un pitch de talento de Interacpedia de misión TIC y bueno me dejó con la boca abierta yo quería que al otro día viniera a trabajar con nosotros hizo un proceso perdón y desarrolló un mini software en cinco días el mismo se retó seguro ya nos cuenta y ese fue el éxito del programa entonces estamos súper contentos de estas iniciativas totalmente comprometidos con generar empleo en el país y sobre todo ser el foco de innovación en Latinoamérica desde el programa de Valle de software de Ruta N hasta lo que el señor presidente nos decía de ser el Silicon Valley de Latinoamérica pues es nuestro sueño desde Colombia hasta mi socio que está en Buenos Aires pues ahí esperamos penetrar toda Latinoamérica desde Colombia entonces muchas gracias a todos y gracias por la invitación señor presidente muchísimas gracias Juan Manuel pero una pregunta ¿cómo descubriste a Santiago? y dijiste bueno este es el hombre ¿cómo fue ese proceso? fue yo me levanté como el 3 de enero muy preocupado porque necesitábamos muchísimos desarrolladores tenemos unos clientes muy importantes aquí en Colombia la empresa más grande del país es nuestro cliente Ecopetrol y tiene muchos requerimientos entonces yo me levanté muy preocupado el 3 de enero levanté el teléfono y llamé a Santiago de Interacpedia y le dije Santi necesito gente mucha gente o sea tú no te imaginas cuánta gente me dice hagamos un pitch de talento yo lo cito tú entras y los entrevistas creo que también estuvo Santi creo que también estuviste cierto en ese pitch y me lo presentaron no solo a Santi sino a 14 o 15 personas de Misión TIC y de Escena Digital y si conversamos algo así muy cercano pues virtual obviamente y Santi se destacó y lo que más me gustó de Santi es que él no es técnico de sistemas ni desarrollador él es economista pero tenía unas habilidades de transmitir el mensaje de cómo le gusta el software seguro ya nos cuenta eso fue lo que me encantó de Santi pero además las otras tres personas Jean-Pierre que está en Cali también lo contratamos y Nicole que está creo que en Barranquilla pero Santi hizo un reto nosotros no se la pusimos tan fácil le dimos cinco días para construir un software de pokémones y Santi la sacó del estadio o sea hizo un software divino la experiencia UX súper linda le picabas al pokémon y abría mostrar las habilidades y dijimos Santi bien es para nosotros estamos haciendo un software de inteligencia artificial OCR y descarga de data con la visión de que la usen las empresas o sea las pymes en Colombia que tengan acceso a esa tecnología que hoy en día solo las grandes empresas pueden pagar Santi está trabajando el modelo de machine learning y de descarga de datos y por eso me encantó o sea es que es una locura es un crack un aplauso entonces también para Juan Manuel y para Santiago bueno Santi ahora cuéntanos usted la historia del lado suyo si como están buenas tardes buenas tardes señor presidente señora ministra para todos sí digamos como dijo Juan Manuel yo estudié economía yo gradué de la universidad de Rosario sin embargo en los últimos semestres me enamoré me enamoré de la programación me di cuenta que no solamente me gustaba sino que tenía como que la habilidad para desarrollar cosas a través de la programación entonces desde mayo empecé a aprender por mi cuenta y cuando llegó misión TIC no lo dudé y dije de una voy a inscribirme al programa y a través del programa me di cuenta de dos cosas fundamentales la primera es que no solamente enseñan las habilidades técnicas porque realmente es algo retador pero no un super reto imposible sino que si uno es disciplinado o si uno digamos es constante puede lograrlo entonces por un lado eso pero también las habilidades blandas y más que todo es la parte de perseverancia y resiliencia y es que cuando uno programa o hace cualquier cosa por primera vez se va a encontrar con muchos obstáculos no va a poder lograr muchas cosas a la primera vez pero si uno persevera si uno entiende que listo si yo puedo dar un poquito más cada día seguramente en un mediano plazo o corto plazo o largo plazo no importa voy a poder cumplir digamos los objetivos entonces de esa manera fue que con esa mentalidad con esa caja de herramientas tanto técnicas como habilidades blandas pude graduarme yo me acuerdo que el último reto de la misión TIC era una página web una aplicación con backing con todo yo me acostaba hasta las 2 de la mañana siempre queriendo dar lo mejor de mí entonces ya cuando Interacpedia nos dio la oportunidad de mostrar nuestro perfil fue que conocí a Juan Manuel entonces él me entrevistó y dijo listo pasas a la siguiente fase y en la siguiente fase nos pusieron un reto como dijo Juan Manuel era hacer un aplicativo para que digamos a través de digamos era muy creativo era pensar fuera de la caja pero más que todo lo que yo hice fue una pokebola que se abriera y uno pudiera elegir unos pokemones y a través digamos de hacerle clic la carta se volteaba y mostraba las habilidades entonces era muy muy chévere y lo mejor de todo eso es que el reto yo lo hice en un lenguaje que nunca había lo había hecho yo había aprendido Python JavaScript Java pero nunca había hecho React entonces el reto lo hice en React en 5 días y pues ahí seguí con esa mentalidad de perseverar no rendirme y me encantó el reto también les gustó a ellos decidieron contratarme y como bien decía me pusieron un proyecto que realmente también me da no solamente las cajas de herramientas que me dio mi TIC sino también todo digamos un apoyo en conjunto para hacer lo que él decía entonces utilizamos inteligencia artificial mucho procesamiento de OCR y de datos para poder brindar soluciones tecnológicas a las empresas colombianas Felicitaciones un aplauso gracias yo tengo que ver esa aplicación como quedó en algún momento con la intriga ¿cómo fue que se hizo la programación y se ante una pregunta tu sueño como programador uff que buena pregunta yo creo que mi sueño como programador es crear algo que nunca se haya visto y de la misma manera que digamos hace no sé 20 años nadie sabía que existía Facebook y hoy en día todos usamos Facebook sabemos que es Facebook yo mi sueño es crear algo que nunca se haya visto bueno para adelante hermano me alegra mucho esa historia gracias ministra bueno presidente voy a hacer un poquito un cambio porque también aquí tenemos emprendedores para luego escuchar al profesor Villalobos yo quisiera que aquí hay Daniel Garzón yo me encontré con él y quisiera que Daniel nos contara su aplicación cómo la construyó y para qué le sirvió para para que cualquiera de los dos puede hacerlo para qué le sirvió para qué sirve esa aplicación entonces sería buenísimo aquí están también de Misión TIC ellos decidieron emprenderse conocieron a través de Misión TIC y en vez de digamos buscar un sitio para trabajar y apoyar decidieron armar su propio emprendimiento bueno buenas tardes ¿me escuchan? buenas tardes presidente buenas tardes ministra nosotros hicimos una plataforma para mejorar la gestión administrativa en los conjuntos residenciales en donde tanto los administradores como los residentes desde una aplicación móvil o desde la web pueden acceder a unas funcionalidades como realizar los pagos de administración pueden hacer reservas de las zonas comunes pueden contactarse con el administrador y pues esto todo surgió desde Misión TIC yo pues yo estudio economía en la universidad nacional también y cuando llegó el momento vi mucha publicidad como Misión TIC yo dije quiero quiero emprender quiero pues aportarle mi grano de arena al país a que sea pues sea mucho mejor y quiero hacerlo desde el emprendimiento ahí fue yo dije Misión TIC es mi oportunidad para aprender adquirir esos conocimientos y pues una red de contactos que me permita lograr entré conocimos también pues a a Carlos Sierra que fue nuestro profesor en el programa fue el profesor de muchos de nuestros compañeros y lo contactamos hablamos con él le comentamos la idea le encantó y prácticamente ya pues ya llevamos dos semanas en producción ya tenemos cuatro conjuntos con nosotros la ministra nos dijo yo quiero hablamos con la ministra nos dijo yo quiero que de aquí a una semana que tenemos la reunión con el presidente que puedan decir tenemos un conjunto tenemos dos conjuntos pues de verdad es muy gratificante que pudimos conseguir más y que logramos presidente es que yo les dije miren para ir donde el presidente ustedes me tienen que conseguir negocios para que muestren que esa aplicación sí funciona es más de hecho hicieron un video que ahorita lo mostramos y se consiguieron cuatro negocios presidente contando haciendo y comercializando entonces realmente esto también lo motiva porque el reto es de alguna manera canalizar que todos sientan que los sueños que ellos tienen nosotros a través de nuestras herramientas se los estamos convirtiendo en realidad ¿y la estás haciendo con Android y iOS o con alguna de las dos? sí pues en pues en misión TIC aprendimos en los primeros tres ciclos por ejemplo pues Python Java JavaScript con con esos con esos lenguajes fue con lo que hicimos la web el cuarto ciclo pues se divide en dos que es si quieren aprender móvil o web el la pues el lenguaje que se supone que vamos a aprender en 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 móvil es Flore con ese lenguaje es el que estamos estamos pues trabajando para para la móvil entonces si tendría para para Android tanto para Android como para iOS que bien felicitaciones el profe Villalobos un profe que trabajó en misión TIC y se alió con este estudiante entonces profe cuéntenos quién es usted desde hace cuánto está metido en este tema de talento digital y cómo han venido avanzando con la plataforma y cómo se enamoró para poder también ayudarnos a a que más estudiantes se apasionaran de esto Buenas tardes señor presidente señora ministra muchas gracias por el espacio bueno pues yo me gradué hace más de 10 años de la universidad buen tiempito también de la nacional igual que Daniel tuve la oportunidad pues de ser profesor de misión TIC representando pues el grupo de la universidad nacional pues con el profesor Juan Carlos y el profesor Jonathan y la profesora Elizabeth que fueron quienes lideraron pues los dos primeros ciclos que dictamos el año pasado en el piloto pues también tuve la oportunidad de construir parte del material y bueno pues dicté las charlas tuve la oportunidad de dictar a través de los tres grupos pues algo que yo les mencionaba a ellos es que es importante ir a las empresas a trabajar porque uno aprende y se aprende mucho especialmente de los fracasos de las empresas de los éxitos de todo se aprende pero llega un punto en que uno también puede salir a hacer muchas cosas yo soy muy amigo de salir a hacer muchas cosas llevo un buen tiempo trabajando con startups en Estados Unidos allá también tuve la oportunidad de aprender muchas cosas pues de todo ese tema de emprendimiento de buscar funding de buscar inversionistas tomar ideas de negocio y pues bueno pues digamos que ya en las clases les mencionaba mucho eso que también se proyectaran un poco no solamente salir a trabajar sino hacer sus propias cosas porque tienen la completa capacidad y finalmente Colombia es un mercado que todavía está muy perdón la expresión muy biche en muchas cosas entonces se presta para montar aplicaciones y para meter mucha tecnología coincidencialmente vivimos cerca entonces cuando acabamos los tres ciclos en diciembre yo creo que fue que empezamos a hablar pues nos saludamos charlamos nos encontramos ahí empezamos a hablar de la idea de negocio empezamos a desarrollarla dividimos varios roles pues estamos nosotros dos y otro muchacho que ahora va a ser parte de esta nueva cohorte de emisión TIC entonces también por ahí está Robert va a entrar a ser estudiante pues desde el lunes que inician esta nueva corte bueno pues empezamos a hacer el desarrollo vemos oportunidades lanzamos ideas buscamos pues una inversión inicialmente del lado de nosotros de lo que nosotros pudiéramos conseguir logramos también vincular otra chica que es parte de emisión TIC que fue de las que se graduó ella nos está ayudando a hacer otra parte del desarrollo entonces estamos trabajando los cuatro le apuntamos rápidamente a tener un producto a la par que íbamos consiguiendo clientes y bueno pues en un par de meses hemos logrado levantar bastante rápido la iniciativa felicitaciones profe me deja usted más descrestado y motivado y una pregunta esa relación decir venga para que ese start sea más dinámico yo creo que le pasa lo mismo nos pasa lo mismo que a todas las startups es un periodo de maduración porque claro vamos que uno empieza a desarrollar su producto siente que el producto está muy bien cuando van de los clientes cada uno tiene una visión distinta lo quiere de un color diferente quiere el botoncito quiere que le salga la animación y en serio que nos pasa eso que el software no los descresta por la funcionalidad sino porque se vea bonito bueno igual hay que atacar ese tipo de clientes a todos nos ha pasado pero nada veamos que en este momento nos pasa lo mismo que para las startups empezar a tener un poco de inversión inyección de dinero y una pregunta ¿han ido a Se Emprende? ¿conocen Se Emprende? ¿han vieron ya el ecosistema o no? no nos hemos presentado a G-Combinator presentamos a G-C ya a Apsco también ya nos están empezando a hacer la asesoría el mentoring para el speech para la preparación de las diapositivas de todo eso estamos en ese proceso super felicitaciones profe un aplauso muchas gracias pongamos un momentico el video y luego le damos paso al profe Villalobos porque realmente con él de verdad hemos no dormido y profe este es el resultado también de ese trabajo que usted ha emprendido aquí con nosotros entonces pongamos el video y luego con Robert y con Daniel las dos personas con quienes cofundamos Vivo nos conocimos a través del programa Misión TIC 2022 y en las conversaciones que teníamos adicionales siempre hablábamos del emprendimiento y lo importante que era hacer esto en el país y así nace Vivo Vivo surgió al evidenciar una serie de dificultades en nuestras comunidades residenciales la tecnología siempre será la mano derecha para dar soluciones eficientes a diferentes tipos de problemáticos Vivo nos facilita desde un computador o un celular a los residentes y administradores funciones tales como gestión de clasificados la democratización de las opiniones por medio de encuestas todo tipo de pagos también reservar las zonas comunes una mensajería interna y crear todo tipo de censos entre otros gracias a Vivo mi conjunto residencial se ha tecnificado puedo hacer todas mis solicitudes desde la app es súper rápido es súper fácil y además he sido más partícipe en mi comunidad es muy importante las herramientas que nos da el MinTIC tanto para formarnos para crecer para conocer personas incrementar los contactos y de esta manera hacer crecer nuestro negocio de la manera más apropiada MinTIC ha sido muy importante en nuestra gestión ya que nos ha ayudado a desarrollar habilidades como programación nos ha colaborado con mentorías para así desarrollarnos como personas y emprendedores capaces de dar soluciones de impacto a la sociedad esta es una invitación para que nos arriesguemos a crear nuevas tecnologías y seamos partícipes en el desarrollo económico de nuestro país Vivo en tu comunidad bueno ahora sí profe lo escuchamos y cuéntenos su historia de cómo inició esto y cómo creyó que este proyecto iba a ser así de exitoso como ha podido escuchar todas estas historias de todos estos jóvenes capaces de dar soluciones y de aportarle a este país Presidente, Ministra, muy buenas muy buenas tardes sí, emocionado de ver los resultados de lo que se arrancó hace no tanto tiempo yo me estaba recordando tratando de recordar un poco cómo había arrancado este proceso yo recuerdo me contactó Jorge Quiroga Jorge Quiroga Black Sea un emprendedor un estudiante ya hace muchos años él me contactó y me contó que estaban organizando un proyecto de esta magnitud y lo primero que le dije mire es una locura es una locura eso en ese volumen no se va a poder ha habido experiencias en otros países y en el país donde eso no se puede después me reuní con el vice me contó como el objetivo yo creo que esa reunión debí ser desesperante para él porque le traté de contar toda mi experiencia 30 años trabajando en formación en temas de programación le mandé mis papers le mandé mis libros le conté todo lo que podía hacer si no se podía hacer yo creo que después de una hora estaba absolutamente digamos sobrecargado de información volvimos a hacer otra reunión y otra vez le conté le dije qué errores no se puedan cometer cómo había que pensar hasta que un día por whatsapp me dijo ¿y por qué no viene y nos ayuda a diseñar esto? yo le dije esto de verdad yo vivo a millón yo soy un apasionado de la tecnología yo estoy tiempo completo en la Universidad de Los Andes soy profesor titular allá tengo un grupo de investigación pero además de eso participo en muchas juntas directivas soy asesor de varias juntas directivas tengo mi propia empresa de consultoría en mi área ¿ya qué horas? dejamos así una semana más tarde yo me quedé pensando y pensando y dije si de verdad nos ponemos al frente de eso y lo localicé lo contacté y le dije listo voy a sacar el tiempo vamos a dedicarnos a sacar esto adelante pero necesito que me oigan digamos como los fundamentos lo primero es pues tratarle de contar de mi experiencia que en este tema de formación no hay atajos le dije no podemos ir más rápido de lo que se puede ir necesitamos fundamentar le hablé de las habilidades le hablé de los ciclos la manera como las habilidades se van generando de manera incremental yo le contaba las experiencias que hemos tenido durante todo este tiempo en programación además de enseñar programación hemos hecho investigación sobre la enseñanza de la programación que es como el siguiente nivel yo le contaba hemos observado los procesos de aprendizaje hemos entrado con equipos multidisciplinarios a observar cómo aprenden cuáles son las dificultades cómo se construye ese pensamiento computacional en los estudiantes cómo hacerlos exitosos pero ahí no hay atajos o sea no es un tema de tecnología como decía alguno de los participantes ahorita no es un tema de ver algún producto ver una herramienta hay que pensar diferente hay que estructurar distinto me dieron luz verde eso fue un poco como mi primera sorpresa de verdad me dieron luz verde para poder estructurar como pensaba que era correcto y después con todo el equipo de Mintic fuimos completando estructurando el liderazgo del vice de Denise liderando y estructurando la manera como deberían formarse después el segundo problema complicado era el volumen porque ya un problema es formar programadores como decía el presidente ahorita formar 50 programadores ya tiene sus retos sus dificultades formar mil es una cosa dificilísima formar 100 mil implica unos retos de organización y ahí aparecieron las universidades la motivación de las universidades los profesores acabo de hablar con uno de los profesores que participó es fundamental que esas esos ese medio de llegar a los estudiantes sea atractivo sea fácil esté bien estructurado y eso fue lo que hicieron las universidades asumieron un reto grandísimo por el volumen asumieron un reto grandísimo porque hicieron diseño a la medida con respecto a los a las especificaciones que hicimos desde Mintic luego construimos un programa a la medida de las necesidades del país no salimos porque habría sido lo fácil mirar a ver qué se ha hecho en otra parte nosotros nos sentamos fue a pensar qué necesita el país cómo podemos nosotros formar los programadores cómo podemos garantizar los efectos cómo monitorearlos y eso ha sido desde el día que arrancamos no hemos parado reuniones permanentes discusiones permanentes noticias buenas noticias a veces no tan buenas en los resultados volvemos y lo intentamos pero yo creo que al final muy orgulloso de haber participado en este proyecto un agradecimiento muy grande a la ministra y al vice por haberme participado y por haber creído en mí finalmente porque los detalles se han diseñado en equipo grande pero el fundamento como el espíritu detrás del programa pues me permitieron a mí definirlo y yo les decía es que cuando uno hace eso en un comité van a quedar cosas que no son coherentes entonces alguien tiene que hacer esa estructura de base yo les decía como los cimientos y cuando los cimientos son sólidos sobre eso construimos lo que queramos construir y pues un poco ese es el resultado que sigue dentro dentro del proyecto pues terminar de hacer la implementación pero el futuro pues está abierto hacia adelante la tecnología pues es un espacio abierto también les he dicho en muchas reuniones a los egresados del programa y a los estudiantes del programa que Misión TIC no es un no es digamos una meta final es solo una meta volante es una manera de acelerar en una dirección unas habilidades pero de aquí en adelante se pueden soñar lo que quiera y van a ser capaces de lograrlo pero se necesitaban esos fundamentos eso es básicamente lo que les quería contar yo dichoso contento de estar aquí bueno profe de verdad muchísimas gracias y yo si le tengo que contar presidente recordando toda esta historia el viceministro hay que agradecer a todo el equipo el viceministerio iba a mi oficina y me decía que no se podía que le habían dicho que tenía que ir más más suave yo le dije yo no sé qué voy a hacer pero yo me comprometí con cien mil programadores dice y si se puede y si se puede y aquí estamos viendo que si se podía él volvía otra vez donde el profe Villalobos hasta que un día me dijo pero ministra no será que tú por favor hablas con él y también y así así logramos realmente soñar este proyecto pero volverlo realidad yo digo que no hay nada más lindo en la vida que volver realidad los proyectos y fue una realidad porque la verdad que cien mil programadores el número en año y medio yo creería presidente que no es dos años ni siquiera en año y medio porque nosotros tenemos que terminar el otro año en junio la meta que nos propusimos es el segundo corte lo haremos este año con vigencias futuras porque queremos que en junio julio salgan el segundo grupo de los cincuenta mil programadores para que usted deje los cien mil programadores que nos comprometimos sobre todo para revolucionar este país así que profe muchísimas gracias por creer en el gobierno por creer en nosotros y por creer que estos jóvenes hoy tienen otra vez se les devolvimos la esperanza y las oportunidades y yo lo que les tengo que decir es que viva esta misión TIC y vamos a multiplicarla por todo el país me siento muy orgulloso de ustedes y muchísimas gracias por estar hoy aquí en la casa de todos los colombianos un aplauso para ustedes presidente ministra y colombianos gracias por acompañarnos en este espacio quedamos conectados gracias 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 gracias